De San a 30 años del robo, Daily Mail 30 años de dolor, como la mano de Dios de Maradona sigue provocando fuertes enojos en los jugadores de Inglaterra en el mundial de 1986. El día que Diego Maradona hizo el gol del siglo y se convirtió en villano por la mano de Dios, tituló el portal de la BBC. 22 de junio de 1986, Distrito Federal de México. Argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo, que días más tarde esa misma selección levantaría por el aire. A cuatro años del conflicto bélico por las Islas Malvinas, este partido ganaba una especial connotación para los millones de argentinos que lo seguían por televisión y radio, y para los afortunados que estuvieron esa tarde en el Estadio Azteca. Como una marca imborrable en la memoria argentina, Diego Maradona convirtió los dos goles que alcanzarían para derrotar por dos a uno a los ingleses. Pero fueron mucho más que dos goles. El primero pasaría a la historia por su descaro, para todos conocido como la mano de Dios. ¡Genial, genial, genial! Y el segundo, con un derroche de talento sobrenatural, el gol del siglo, que nos dejaría, además de una alegría eterna, un relato memorable del uruguayo Victor Hugo Morales. ¡Quowany, genial! ¡Inapa, genial! ¡Inapa, genial! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!